Hola a todos, aquí FENIX32SPG con un nuevo vídeo, en esta ocasión un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color, y continuamos. Bien. El otro día me parece que nos enfrentamos a ese de abajo, así que, ¿por qué no ver si este ha avanzado un poco? No se debe ir al volcán, pero yo quiero ir, vamos a prueba nuestra fortaleza. No se puede ir al volcán, creo que me he pasado muchas veces por allí. Vale. Vale. Defensa, boca abajo, boca abajo, acaba el turno. Ah, sí, podía haberlo hecho. En fin. Vale. Vale. Y fonte el espacio místico. Vale. Defensa. Vale. 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 Activa el efecto de Shungan y a mi mano voy a traer a este. Vale. Pase de batalla, hija del mago. Zuru ataca. Acaba el turno. Vale. Esta defensa y activo impacto meteoro del hada en mi hija del mago oscuro. Hase de batalla, hija del mago oscuro ataca. En fin, que se le va a hacer. Vale. Vale, se activa ese efecto. Vale. Saco carta. Ahora esta tendrá un ataque. Sí, bastante subido. Vale. Activo caridad grácil. Vale. Voy a descartar. Estas... Vale. Invoca abajo. E invoca aníbal nigromante. Pase de batalla, hija del mago oscuro ataca. Aníbal nigromante ataca. Vale. Acaba el turno. No. 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 Vale. Volteo ya que estoy. Pase de batalla Aníbal Negromante ataca No Vale No Hija del Mago Oscuro ataca Mal Explosiva adhesivo ataca Acaba el turno Vale Pase de batalla Hija del Mago Oscuro ataca Activo metalmor Hija del Mago Oscuro Hija del Mago Oscuro ataca Todavía no tienes Ninja Escarlata Pero eres un duelista tan grande Este es tu día de suerte Ya que has estado dispuesto a tener duelos conmigo Te daré la carta Vale Aquí habrá algo No Vale Vale Vayamos para aquí a ver si vemos algo A ver Aquí está A la hermana de Alexis se le dio por última vez dejando el dormitorio Espero que ella la encuentre pronto Pero nada de eso nos interesa Tengamos un duelo Malen Malen Ok 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 Saco carta Vale Carta boca abajo Activo cortina de magia oscura Mita de mis puntos de vida Pero invoca al mago oscuro Defensa Y activo impacto meteoro de helada En mi mago oscuro Pase de batalla Mago oscuro Ataca su defensa Acabo el turno Vale Saco carta Invoco a elfo gemines Fase de batalla Mago oscuro Ataca Elfo gemines ataca Acabo el turno Y se activa tu electroplasma Y sacrifico alfo gemines Vale Vale Esta defensa Volteo Bien Activo tifón del espacio místico Para destruir electroplasma Activo entierro prematuro Y revivo a mi mago oscuro Vale Fase de batalla Mago oscuro Ataca Carra metamorfosis Ataca Y mago oscuro Acaba con esto Parece que no sube a más de nivel 3 Toma ya Inscribámonos como duelistas Somos amigos ¿Vale? Vale Por fin Ya solamente necesito encontrar a Jaden Y registrarle a él Eso nos va a llevar más tiempo Pero Puede que se la junten Exacto No camines muy lejos Para que no te pierdas En serio Una Dos Tres Cuatro Cinco Zonas ¿Vale? Y en un mismo mapa Es imposible perderse Fontaine Es Imposible Perderse ¿Vale? Es totalmente Imposible En fin Vamos a ver ¿Qué haces aquí, Olcazón? Regresa a tu dormitorio ¿Qué haces aquí, Olcazón? Regresa a tu dormitorio Jaden Fenix Nunca pensé que iríais Al dormitorio abandonado Me alegro de que estéis bien Vale Vamos por ahí Otra vez este tipo Veamos si aquí hay algo Vale Es hora de volver al dormitorio Vale Tenemos aquí el mail Oye, vamos Oye, vamos Deja de tener duelo siempre con Alexis Y tan algunos conmigo Ya que me inscribiste Es lo menos que puedes hacer Caray Eres tú la que se ha resistido En inscribirme Chica Así que Eso Hemos estado ya bastante Con el uniforme Este amarillo Así que Vamos a Volver a cambiar Al Rojo Y el título Lo vamos a cambiar A Este por ejemplo Vale Vale Todavía Vamos a estar más tiempo Pero Mi perro me pide algo Así que un momento Vale Ya seguimos grabando Ok Es por la mañana Es la hora de ir al colegio Hoy hay examen Hoy hay examen Es que la voz que le puse a J.N. a Krollers se me cruzan ¿De qué está hecho el cuerpo de soldado de artilugios? Metal inoxidable Si el elemental Sting Healer Destruye A un monstruo en batalla Y no man Vía el cementerio ¿Cuántos LP ganas? ¿Ataque de monstruo destruido? ¿Cuál tiene más personas? Waboku Hermanos de la Hada Marpía Fiesta histérica Hada danzante Que creo que fiesta histérica ¿Cuál carta te permite añadir asaltante DD Desde tu deck a tu mano? Refuerzo del ejército En el diseño de la carta anillo del magnetismo ¿En cuál dedo está el anillo? ¿Medio? Dragontira No puede negar el efecto Y destruir a cual carta Eso ya Me pierdo un poco ¿Al trilogio de evacuación conclusiva? Esta ha sido suerte Cuando Sangan es enviado al cementerio Desde tu campo ¿Cuál carta de monstruo puedes añadir a tu Mano desde tu deck? Iba a darle ¿Cuántos ojos tiene Sangan? Tres ¿Cuál de los siguientes no es un tipo lanzador de conjuros? ¿Monstruo más doce? Tu buena administración Cuando tienes cartas en tu cementerio En cadenas provisiones de emergencia Envías Tres cartas Dos cartas No No sé No sabía Ahora mismo Qué cosa Esta ha sido por El tiempo Y esta porque no sabía Y también un poco por el tiempo A lo mejor podría haberlo deducido Terminar Vale Después de clase Vale Vamos a ver si Hubiera hubiese Algo nuevo en la tienda Hola Adelante Ya hubiese Después de que encuentres un paquete de cartas Que quieras Bienvenido Contador de cartas Vale No Y esto ya lo tenemos al 100% Así que Por favor Reques otra vez Vale Cuanto tiempo llevamos Supongo que un duelo más podemos tener Vale Contra ti mismo Hace tiempo que no veo a Chaz Pero no importa Tengamos un duelo Vale 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 Defensa Carta Boca abajo Y acaba el turno Vale 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 Ah Lo trampa sin fondo Saco carta Vale Defensa Y acabo el turno Beta que veo en la mano Vale Se activa el efecto de Shungan Y me voy a buscar A este de aquí Saco carta Vale Esta defensa Lo paso a modo de ataque Uso colgante negro en Criurel Vale Boca abajo Boca abajo Fase de batalla Criurel Criurel Ataca Soldado gigante de piedra En fin No No Tenías que Jorobarme con eso Malvado Malvado Vale Vale Me tiene que salir Vale Me tiene que salir una buena carta Negar ataque Esto al menos me da tiempo Y voy a invocar a caballero Ilustreo Vale Fase de batalla Ataca Soldado gigante de piedra Vale Vale Acabo el turno Otro de esos Si Activo negar ataque Es San Toca Troel cerebral Dimensión mágica Y 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 Activo control cerebral Pago 800 puntos Me llevo a este Fase de batalla Snukaos el uno al otro Vale Fase principal 2 Defensa Y acabo el turno Vale Justo ahora tienes que salir Ahora, ahora No podía salir el turno anterior No, verdad No podías Ahora ya perdí En fin Tu suerte ha terminado Ya claro 26 Si quiero tener buen ritmo De tal no puedo estar más Así que Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así denle alí y comenten Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Gracias.